Enrique Plana llegó como periodista y como tal nos dio su apreciación de la feria. Creo que podríamos definirla como una feria chica de corazón grande, es decir, una feria como la que nosotros los peruanos teníamos en la feria del Pacífico allá hace como unos 10 o 15 años, en los cuales no teníamos una ley de libro, las instituciones culturales y los sellos editoriales eran muy pequeños, no había grandes inversiones. Entonces creo que hay un proceso en el cual Panamá está a medio camino. He estado escuchando al director de la Cámara Panamínea del Libro exigiéndole al Estado medidas mucho más eficaces y directas para la promoción de la lectura y de la promoción de la industria editorial. Yo creo que la presencia de Perú es muy importante en la medida que el Perú ha pisado muy fuerte la feria, ha hecho una variadísima muestra cultural, no solamente de literatura, sino de gastronomía, música, danzas, etc. Y creo que se deben estar compartiendo las experiencias entre ambas cámaras, de una que ya ha conseguido, a pesar de que arrastramos todavía muchos problemas, ha conseguido algunas victorias y otra, como en Panamá, que está todavía en un proceso de búsqueda. Pero hay bastante gente, ¿no es cierto? Yo creo que está casi en promedio la misma cantidad de personas que van a la Feria de Lima. No es la capacidad instalada de la feria que hemos tenido recientemente en el vértice del Museo de la Nación, pero obviamente las comparaciones son odiosas y en el contexto panameño y de América Central yo creo que es una feria bastante importante para la región. ¿Y en cuanto a la aceptación de los peruanos? La aceptación de los peruanos. A mí me han comentado que los panameños son muy abiertos y reciben muy bien a los visitantes. No sé si ha sucedido solamente con los peruanos o en general. Creo que ha habido una sintonía muy grande con los autores. Me comentaban en el stand que los libros de Alonso volaron y que los libros de la gastronomía también han despertado apetitos voraces. Yo creo que ha habido una sintonía y una identificación y una comunión de intereses bastante intensa. ¿Has destacado mucho esa identificación o esa fotografía que hay ahí en el hospital? Es un cuadro de la escuela cusqueña que representa un matrimonio oficiado por San Ignacio de Loyola a su sobrino, que es un gobernador de Chile, con una princesa inca. Me interesó mucho porque me encantó el grado de identificación que había entre los niños y los jóvenes y muchos enamorados que se posaban o tomaban fotos frente a este cuadro. Porque no solamente sintoniza con lo romántico que tiene el cuadro y toda la escena matrimonial, sino que también nos identificamos plenamente con el asunto del mestizaje. Yo creo que el mestizaje, las posibilidades del mestizaje que se evidencian en ese cuadro son totalmente una referencia para cómo los jóvenes mestizos también de Panamá se encuentran reflejados en un cuadro como ese. En suma, para concluir, en los libros, ¿la cultura gana los partidos que el fútbol no gana? Yo creo que nuestra literatura es como el volei, está dando mates bastante fuertes y Panamá tampoco es muy de fútbol, así que creo que también en eso nos identificamos.